¡Suscríbete! ¡Buenos días! Hola, Camilo ¿Es perrito o perrita? Es perrito Pero pasa, no dar la confianza Que os mancha a todos Camilo, son conchi Encantado Igual ¿Esta es tu habitación, Camilo? Sí Vosotros utilizabais un subfusil Este en inglés, un aranjero Sí, un aranjero se decía en España En Valencia Por eso se llamaban aranjeros Me imagino que en el monte También se tomaban precauciones Si te tocaba dormir en el monte Por ejemplo, no encender una hoguera Todas, en hoguera de ninguna forma Y fumar la chaqueta por la cabeza Si pasabas un camino con arena o con barro Pues lo pasabas de espaldas Para marcar los pasos hacia otra parte Yo aún conservo la chaqueta de aquellos tiempos ¿Ah, sí? Sí ¿Dónde la tienes? Aquí en casa Te la puedo enseñar ahora Vale, pues enséñamela Debe estar en un armado Mira lo que pesa esto Por lo menos tres o cuatro kilos Bueno, pues mira Ahora otra cosa Pasan los dedos Y verás si ahí Se lía para afuera Una correa Para colgar la pistola Camilo conserva en el armario de su habitación La cazadora de cuero que vistió en sus años como guerrillero Cuando la usaba Ni siquiera había cumplido la mayoría de edad Hoy tiene 87 años Recibe a este programa en su casa de Sandiás Un pequeño pueblo de la provincia de Eurense Ha pasado mucho tiempo Desde que empuñó un arma en defensa de la república Y no le gusta recordar su historia Dice que ya la ha contado demasiadas veces Y ahora lo pasa mal Echando la vista atrás En España quedan pocos testimonios vivos De aquellos hombres y mujeres Que en los años que siguieron a la guerra civil Se resistieron a asumir el resultado De una contienda desigual Y decidieron esconderse en las montañas Se organizaron Y fueron fieles a la bandera republicana Y a sus valores Como madre Como mujer Como combatiente Que ha vivido activamente dos guerras Que conoce los terribles sufrimientos Que la guerra aporta a los pueblos Os llamo amigos y camaradas Españoles todos Independientemente de vuestras opiniones Y de vuestra condición social A la reflexión Muchos Siguiendo las consignas del partido comunista Y de algunos de sus líderes Como Dolores Ibaruri y la pasionaria Soñaban con liberar a España del fascismo Y esperaban que la segunda guerra mundial Terminara con la caída de Franco La realidad fue otra Y la ayuda del exterior Nunca llegó Muchos terminaron en el exilio La inmensa mayoría fueron detenidos Torturados Encarcelados O asesinados Hoy En este serial radiofónico Que hacemos con el trabajo de Conchi Cejudo La colaboración de Gervasio Sánchez Y el diseño sonoro de Teo Rodríguez Rescatamos la vida de uno De aquellos guerrilleros Perfecto de Dios Una de tantas vidas enterradas Que este país debe rescatar Para comprender su pasado Y nuestro enlace con ese pasado Con la historia de Perfecto Y la de su familia Es la memoria de su hermano Camilo Me llamo Camilo Dios Fernández Soy hijo de campesinos De clase media Mis padres Jesús y Carmen Pertenecieron al partido comunista Y por ello Fueron muy Perseguidos Fuimos tres hermanos varones Perfecto el mayor Camilo y Castor Camilo y sus hermanos Eran solo unos niños Cuando su vida Y la de su familia Se transforma para siempre A Galicia no llegó el frente de guerra El golpe militar triunfó desde el principio Pero si llegó la persecución A quienes militaron En las organizaciones políticas Y sindicales Castigadas a partir del 18 de julio De 1936 ¿Cómo se llamaba tu padre? Jesús El Dios de Dios ¿Cómo entra tu padre En contacto con el partido comunista? Él fue representante De las primeras elecciones del 31 Por el partido socialista radical A partir de ahí Mi padre se coloca en cienzo de taxista Entonces es cuando toma contacto Con estos ricos Que eran los que podían andar en taxi Que eran republicanos Tirando a la derecha Pero republicanos Y luego pues Se apunta también A las sociedades agrarias Y ahí es donde toma contacto Con Benino Álvarez Que era el contador del partido comunista En Ores Venga señoras Que ha llegado El paraguido afilador Conchistán Ourense Tierra de afiladores Con los que todavía hoy Te encuentras por la calle Buscamos en el campus de Ourense Al historiador y escritor Julio Prada Él puede explicarnos La importancia de aquellas organizaciones agrarias En la Galicia rural Donde no eran importantes Las siglas de los partidos políticos Hasta que empezaron a serlo El propio Santiago Álvarez En sus memorias Decía que Ourense Era la quinta provincia En número de afiliados Al partido comunista Antes del golpe de estado Eso sonaba ciencia ficción Porque ni la estructura de la propiedad Porque ni la estructura de la propiedad Ni las mentalidades sociales Podían casar con eso ¿De dónde se saca ese dato? Pues probablemente lo escuchó En alguna reunión en Madrid Porque presentaron como afiliados al partido Gente de esas sociedades agrarias Que en realidad no lo eran O lo eran sin saberlo Lo eran vía indirecta A partir de la sociedad agraria Por eso fue tan sorprendente El tema de la represión Y así se explica en parte ¿Qué ocurre? Cuando es el golpe de estado Llega la guardia civil A clausurar las sedes de esos sindicatos Se encuentra con una lista de afiliados Que cotizan Y se encuentra al lado Propaganda del partido comunista Deducción automática Todos son comunistas Y a la gente que cogen allí Les dicen Usted es fulanito de tal Pues sí, soy Usted es del partido comunista Las ideas y contactos políticos de Jesús Harán que con el levantamiento militar Viaje junto a otros compañeros a Urense A pedir armas al gobernador civil Estaban esperando que le mandaran armas Para defender la república Y en vez de venir un camión con las armas Pues vienen la guardia civil y los forajistas Así que Jesús y su mujer, Carmen Se vieron obligados a ponerse a salvo en Portugal Ella regresa a casa a los pocos días Algunos de sus hermanos Los mismos que se han encargado de cuidar de sus hijos en su ausencia Son afines a la falange Y velan porque no les pase nada Su marido seguirá escondido cuatro años en Portugal Desde el 36 al 40 Comienzan los insultos Las incautaciones Pues ella se queda en la casa de la abuela Que esta casa no la quitan Montan aquí un cuartel de falange Y entonces pues sola Con los hijos separados Y entonces las pasó muy mal La insultaban Como no venía a mesa Le iban a cantar a la puerta ¿Qué le cantaban? Bueno pues cantaban canciones de falange Y la insultaban Y comunista Y prieto Y largo caballero Y tiembla de miedo Cosas así Esto en plena guerra ¿No? Y tiranle tiros a la puerta Un estado totalitario Armonizará en España El funcionamiento De todas las capacidades Y energías del país En el que dentro de la unidad nacional El trabajo Estimado como el más ineludible De los deberes Será el único exponente De la voluntad popular Pocos meses después De terminar la contienda civil El padre de Perfecto y Camilo Regresa a casa Se presenta a las autoridades Y es procesado Aunque apenas pasa dos meses en prisión La familia vuelve a estar unida Camilo y Perfecto son de nuevo Dos niños Que van a la escuela Que se divierten juntos Pero tienen intereses diferentes Había un montón de juegos Que ahora no se hacen La fila El arrancanabos La billarda Catorce meses nos llevaba ¿Ibais al colegio? Bueno, sí Él iba más que yo ¿Era buen estudiante? La maestra Y el maestro Los ponía siempre Al lado de la mesa de él Él tenía una aritmética Que le habían regalado Y luego le regalaron Una enciclopedia Aquello ya Ya era más serio Es donde aprendían los ríos Los ríos de todo el mundo Sí Los ríos Las montañas Durante ese tiempo ¿Cómo era el pensamiento político De tus padres? A mí me empezaban a gustarme Ya un poco las chicas Y tocaban la pandereta Que aquí no había otra cosa Y se bailaba en la carretera Y entonces a mí me gustaba más aquello Que lo que hablaba mi padre Y los amigos ¿Pero tu padre hablaba de política en casa? Sí Y se reunía por aquí unos cuantos Los que deportaban de Zamora Para Valladolid y por ahí Y en cuanto no encontraban trabajo A lo mejor venían a cenar aquí Y Perfecto escuchaba Y Perfecto estaba acá siempre Entre los mayores Teníamos aquí maestro en casa Porque ese Antonio Benz Cuando hubo 13 años Escapado Era maestro Y muchas veces lo teníamos Escondido aquí en casa A Perfecto no le gustaba El trabajo en el campo Le gustaba estudiar Así que además de aprovechar Las lecciones que recibía en casa De forma clandestina De profesores de izquierdas Es enviado a la ciudad más cercana A Urense Para ampliar sus estudios Mientras una nueva tragedia Golpea a la familia En julio del 40 Cuando regresa Y murió el 14 de enero El 45 Jesús muere a los 43 años Carmen se queda viuda Sus hijos huérfanos Han pasado muchos años Pero todavía hoy Camilo No ha borrado de su memoria Lo que sucedió El día del funeral de su padre A la que hostia aquí Deje de hacer falange Le dio una zurra A muerte Y con 13 años Tuve que andar escapado Mi padre estaba muerto Dentro de casa Y ella Se sentó Y se puso a cantar a la puerta Y quería seguir Mi madre quería salir Pero los vecinos No la dejaron Pero yo no hice caso Ni a los vecinos Ni nada Cogí un buen pavo Y le dio una buena paliza Que le hice sangre Hubo puntos y todo ¿Era mayor esa mujer? Más o menos de la edad De mi madre 40 y tantos años Con apenas 13 años Camilo debe esconderse Había pegado a esa mujer Que era la jefa De la falange en el pueblo Por haber cantado El cara al sol En la puerta de su casa El mismo día Del funeral de su padre Él se sentía Ya entonces Un rebelde Con una causa A la que su hermano perfecto Ayudará a dar contenido Al entrar en contacto En la clandestinidad Con las juventudes Socialistas unificadas De la ciudad Es un hecho determinante Para que los dos Den el salto a la guerrilla ¿Cómo entráis perfecto Y tú en un primer momento Como enlaces de la guerrilla Desde San Díaz? Bueno Había más gente De izquierdas En el pueblo Y entonces pues Aparecieron con ellos En casa Y hay que ayudarle A esta gente Y tal Bueno empezamos De otra manera Y como perfecto Había tenido contacto Con las juventudes Y habían hablado Algo de esto ¿Cómo le ayudáis A los guerrilleros? Trayendo la ropa Comprando la ropa Con comida Por supuesto Ellos pagaban Por comer en casa Sí ¿Y alguna vez También dormían? Sí No había camas Para todos Pero era lo que Menos extrañábamos La cama El guerrillero No extrañaba la cama Porque No sacaba el correaje Por seguridad Dormía con lo puesto Durante un año y medio Un grupo de guerrilleros De la segunda agrupación Del autodenominado Ejército guerrillero De Galicia Visita con frecuencia La casa en la que Carmen vivía Con sus hijos Se habían convertido En enlaces Un día Sin haberlo planeado Todo se precipita Muchas veces Cuando estaban en casa Tú hacías vigilancia Sí Para ver si había movimiento Porque la Guardia Divina Se venía Venía siempre a la misma casa Que era la del alcalde Una noche Varios guerrilleros Están cenando en casa Seis Cuando tú estás haciendo vigilancia Y regresas a casa No están Ni los guerrilleros Ni tu hermano Ni mi madre Ni tu madre ¿Qué piensas? Veo los platos Que estaban manchados Entonces Ya habían cenado Entonces me fui A otra casa De otra gente Que estaba En contacto Y que no sabían nada Camilo no encuentra A su madre Ni a su hermano Ni a los guerrilleros Les busca por el pueblo No saben nada ¿Qué pasó Para que ellos pensaran Que alguien les iba a delatar O que la Guardia Civil Venía por ellos Esa noche Que estaban cenando en casa Pues fuera pasó Que llegó un camión Cargado de guardias civiles Venían De un pueblo Tuvieron un enfrentamiento La guerrilla Con la Guardia Civil Murieron dos guardias Y en la Guardia Civil El camión Pararon Y bajaron tantos Y por aquí Casas no había más que esta Que pararon A mear Y que pensaron Que estaban cercando la casa Y se marcharon Carmen es entonces Una mujer En una encrucijada Sabe que su colaboración Con la guerrilla Ha puesto en riesgo Su vida Y la de sus hijos Camilo Y Perfecto Que tenían entonces 16 y 18 años Y sabe que si alguien Le delatase Podría sucederle Lo que antes ya le ha pasado A muchos otros hombres Y mujeres Que han ayudado A los del monte Como se refieren En estas tierras A quienes han decidido No aceptar las reglas Del nuevo régimen Establecidas a la fuerza Sus casas han sido quemadas Muchos están en prisión Sufren torturas Algunos han sido Condenados a muerte Yo seguí dos o tres días En la casa Esperando a ver que pasaba ¿Dónde estaban Tu hermano y tu madre? Los dos o tres días Viene el hijo De este señor Manuel A buscarme Que tu madre y tu hermano Están ahí en un sitio Y quieren verte Y me llevó Y ya me quedé con ellos Estamos a finales de 1948 Carmen y sus hijos Toman juntos una decisión Unirse a la guerrilla Los tres viajan Con el resto del grupo A Aedreira La descripción Que Camilo hace De esta finca Y el libro Que con ese mismo nombre Ha escrito el periodista José Domínguez González Nos ayudan a reconstruir Como era aquel lugar También conocido como El cuartel general O el balneario Abrochado por las escarpadas laderas Que lo cubren al este Y al oeste El pequeño cañón Que forma aquí el río Constituye un plácido Y agradable lugar Que convierte Aedreira En una especie de oasis En medio del macizo central Ourensan Acubierto de los rigores Del sol y del viento Por cotas en torno A los 1400 metros De altitud que lo circundan El río de Aedreira Llega a este punto Flanqueándolo por la izquierda Por eso le llamaron El balneario Las sierras de Keisha Y San Mamedes Serán las áreas de influencia De esta veintena de guerrilleros Que actúa bajo las directrices Del Partido Comunista Y aunque no es muy numeroso Está bien organizado Saúl Mayo Méndez Conocido como Saúl Opelayo Es el jefe militar Benigno Fraga Pita Apodado Alejandro el Viejo Es el comisario político Y César González El Madriles Es el responsable político Juntos toman las decisiones Es bajo su mando Cuando Carmen Y sus hijos Reciben formación política Y aprenden a manejar un arma Bueno, eso fue Las primeras lecciones Que recibimos Primero armarla Y desarmarla Para que tuviese La práctica De Desarmar una pistola Con el peine dentro Con balas dentro No puedes Porque corres el riesgo De un disparo Y que te mates tú mismo Luego El tiro al blanco Carmen y Perfecto Permanecen en el cuartel general De forma indefinida En el molino de la finca Existe una imprenta Son publicaciones clave Para la guerrilla Como Mundo Obrero O El Guerrillero Otros pasquines y panfletos De los que Camilo Todavía conserva Algunos ejemplares en casa Salen también de esa imprenta Distribuirlos entre la gente Es una forma de mantener vivo El espíritu de la república Entre el pueblo El guerrillero 12 de marzo De 1940 Guardia Civil Estación Mundo Obrero 15 de agosto De 1952 Recordad que tenemos en cuenta Que sois En el espíritu del 18 de julio De 1936 Por Dolores y Bar Caudillo siniestro Que has asesinado A un millón de españoles Verdugo condecorado Que tienes en las prisiones A más de 200.000 patriarcas Los guerrilleros Llaman al combate Contra Franco Y Falange A todo el pueblo español Unido Los guerrilleros Por todas formas Defienden vuestras Tietas y cosechas El llamamiento Convocando a la Juega Nacional Pacífica de 24 horas Mientras Perfecto y Carmen Se ocupan de tareas cotidianas En Aedreira El joven Camilo Pasa a formar parte De la llamada Guerrilla de Choque Es un grupo de gente joven Que se traslada De un lugar a otro Dentro de su territorio De forma sigilosa Si había una guerrilla ambulante La guerrilla de Choque Éramos gente joven Conocedores de los montes Que nos orientábamos bien Porque la gente del campo Se orienta mejor Que la de la ciudad Una noche oscura Gente para orientar El norte Brújulas no traíamos Tienes un roble Tienes una peña Y eso te va a marcar el norte Porque esa piedra Que está hacia el norte Recibe más humedad Y más frío Tiene más musgo Si se veía algo Todos Cuando veíamos Lo que era La estrella polar La osa mayor La osa menor El carro Tú me has dicho antes Una frase muy bonita La noche era nuestra aliada Sí Caminabais sobre todo de noche Sobre todo de noche, sí Y a veces muchos kilómetros 20, 30 kilómetros A veces 40 Estábamos muy preparados Para caminar Y las noches de invierno Y las noches de invierno Son milagras Pero bueno Siempre traíamos La botellita de Ojoñá Y bueno ¿Ibais preparados? Sí Y claro La vida del guerrillero Era que No te descalzabas No te desnudabas Ni tampoco te desposeías De las armas El arma Era un compañero más El mejor ¿Había una disciplina? ¿Unas reglas Que había que seguir? Sí Ferria además Y cumplir las misiones El respeto Sobre todo A las mujeres Los puntos de apoyo Eso estaba Pues castigado Con la pena muerte ¿Tú te sabes El himno guerrillero? Sí ¿Me lo cantas? No sé cantar Si me oían aquellos Me tiran de las orejas Si me oían cantar Recítamelo entonces Y por montes y ciudades El guerrillero Libres van Los mejores luchadores Del campo Y de la ciudad Nuestros jefes Nos ordenan Avanzar para vencer A negados españoles Cumplamos nuestro deber Venceremos al fascismo En la batalla final Camarada Muera Franco Viva la unión nacional Eso Creo que hay Algunos tropas Y la joven guardia También formaba parte De los cánticos Que había en el monte Sí Nunca me gustó La joven guardia Los himnos Tienen cosas Parece que Estamos metiendo miedo A la gente Somos los hijos De Lenin A nuestro régimen Feroz El comunismo Ha de aplastar Aplastar Otra estrofa Que dice Los nada de hoy Todo han de ser Pues tampoco O sea que parece Que estamos tratando De quitar unos Para poner otros Lo que tenemos Es que coincidenciar Al pueblo Y que Los nada de hoy Sean algo Pero los que están También tienen que Seguir siendo personas Tú empuñaste un arma Pero rechazas El uso de la violencia Efectivamente Caminar de noche No dejar rastro Saber orientarse A través de las estrellas Aquel grupo de jóvenes Conocía bien El terreno que pisaba Tenían una misión Que cumplir Abrir camino Es decir Llevar a cabo Operaciones De la forma más discreta Posible Y generar una red De enlaces Y puntos de apoyo Que estuviesen preparados Para sostener a la guerrilla En sus acciones Es en ese papel En el que serán Esenciales Las mujeres Los enlaces Y los puntos de apoyo Eran los ojos Y los oídos De los guerrilleros Sí Y las mujeres El sustento La comida Guardar la ropa Un montón de cosas ¿Cuál era la diferencia Entre enlace Y punto de apoyo? Bueno El punto de apoyo Era donde parabas Donde comías Donde dormías Donde te lavabas la ropa Ese era un punto de apoyo Y el enlace Era esta la cosa Esa persona Que lleva el recado Hasta el sitio O lo llevaba Antes me hablabas De una caracola Que usaban los pastores Para daros aviso En caso de que hubiese Una patrulla De la guardia civil cercana ¿Había otras maneras De comunicarse? ¿Otras maneras De alertar De que podíais Estar en peligro? Bueno Había consignas Para entrar a las casas Pues podía ser Una paja metida A la cerradura Una piedra movida Delante de la puerta A una tabla que había Y la sacabas Y la descomponías Eso sobre todo Lo usábamos Con los barqueros Del niño Cuando se producían Torturas A esos enlaces A esos puntos de apoyo ¿Se les torturaba En la propia casa O se les llevaba O se les llevaba A las dependencias De la guardia civil? Bueno Las primeras palizas Eran en el pueblo Para intimidar A los demás vecinos ¿Públicamente? Sí, sí Públicamente Recuerdo En el barco De Orras En un pueblo Pues hicieron Una salvajada De esas Mataron al matrimonio Y a un niño De ocho años Que tenían El único hijo Le tiraron Una manzana Por la era Así Y neno Vete por aquella manzana Y bueno La metrallaron Al neno también Las estafetas de correo Era una de las cosas Que más buscaban Los enlaces Y estafetas de correo ¿Qué son las estafetas de correo? Las estafetas de correo Eran puntos de apoyo Donde se mandaba Correspondencia Que sabían Donde entregarla Eran en casas Donde había Una chica joven Y en la carta Se escribía Con ranglones Tortidos Ranglones anchos Entonces Entre aquellos Ranglones anchos Luego se escribía Con tintas simpáticas La cosa Y la carta Se le dirigía A una chica Que habías conocido La fiesta tal Y que te había gustado mucho Y que me gustaría Visitarte otra vez Y tal y cual ¿Pero qué es esto De la tinta simpática? Bueno La tinta simpática Pues era Generalmente usábamos Agua de arroz Y un palo Como un lápiz Y escribíamos Mojando De tintas de arroz Luego le pasabas Un algodón con yodo Y te revelaba la Y ahí estaba la información Y cuando no había eso Con orina O sea que en realidad Lo que eran cartas de amor Escondían consignas De operaciones Precisamente La Guardia Civil Era el cuerpo Al que Franco Había encomendado Combatir Aquellos hombres A los que el régimen Se había encargado De designar Como bandoleros Y asesinos La propia prensa La propia prensa local De la época Ha dejado rastro De aquella estrategia De desprestigio De la guerrilla Por parte de la dictadura La voz de Galicia 1 de noviembre de 1949 7 bandoleros muertos En un encuentro Con la Guardia Civil Al parecer Los bandoleros Exigieron la entrega De 25.000 pesetas A Don Ermenegil La acción 20 de marzo De 1949 Tres bandoleros muertos Y uno gravemente herido En un encuentro Con la Guardia Civil En las proximidades De la ciudad Los bandoleros Tenían dentro de la casa Abundante documentación Y planos de la región Así como El padre fue para El padre de este Que le acaba Entre los huevos El enemigo Era el régimen No eran los guardias Los guardias Cumplían una misión Que lo obligaban En algún momento Os llegáis a cruzar Con guardias civiles Y ninguno De los dos Disparáis Porque ninguno De los dos Quereis enfrentaros Sí Más que una vez Encontrarnos Por la carretera Te tirabas A una coneta A tu derecha Por ejemplo Y ellos venían Y se tiraban A su derecha Pasaba un rato No había un tiro Pues había que mirar Que pasara Y ya no encontrabas A los guardias civiles Ya se habían ido Entonces jamás Hubo una espera Para matar A los guardias civiles Pero claro También había una cosa Que el que mataba Un guerrillero Como mínimo Cobraba 25 o 30 mil pesetas De premio Y un arcenso Entonces había Se dirigió incluso A matar Gente que no era guerrillera Que después le ponían Una pistola al lado Y le volaban la cabeza Con una bomba Y nadie lo podía identificar Y no lo era Era un pastor O un vecino cualquiera Como miembro Del grupo de choque De la guerrilla Camilo participa En múltiples operaciones Un día reciben Una misión Muy especial El maestro José Gómez Galloso Ha regresado de Cuba Para organizar En la clandestinidad El Partido Comunista De Galicia Y de Argentina Ha vuelto El tipógrafo Antonio Seohane Para dirigir Esa guerrilla Los dos Acaban de ser detenidos En la coruña Es octubre del 48 El diario La Voz de Galicia Recogía al día siguiente El consejo de guerra En el que fueron juzgados Ayer a las 10 de la mañana En el salón de actos Del cuartel De la agrupación De sanidad militar Mientras Galloso Y Seohane Esperan en una celda A que se cumpla la sentencia El ejército guerrillero De Galicia Planea una operación El fiscal Pide la pena de muerte Para los protestantes Allí al fondo Al final de este paseo Al lado del mar Vemos La antigua presión De la coruña Explícanos Dónde estamos exactamente Y cómo se llama Por ejemplo El nombre de esta playa Que es importante Para la historia Que hoy queremos contar El autorroderculo Que la tenemos detrás Que es muy importante Siempre en la ciudad Es la referencia La ciudad se llamó Faro Durante muchos años Antes de llamarse Coruña Y estamos Al lado de la playa De las lapas La playa de las lapas Es una playa pequeña Y que era un lugar De pescadores Y lo que nos trae aquí hoy Es el intento De la guerrilla Antifranquista de Galicia De liberar Antes de que los ejecuten A los dos líderes Del partido comunista En Galicia El escritor Francisco Fernández Naval Chisco Ayuda a Concha A reconstruir Aquella operación Están frente A la antigua prisión Provincial de la coruña Hoy cerrada Y abandonada Por el paseo marítimo Decenas de personas Pasean ajenas A la razón Que nos trae hasta aquí Pero si nos trasladamos A la posguerra La imagen que nos devuelve La entrada de esta prisión Es bien distinta Las mujeres hacían el muro Delante de la puerta De la prisión Todos los días Para evitar que por la noche Sacasen a los maridos Hermanos Padres Para pasearlos Y es un día Y otro día Hasta que al final Bueno A base de golpearlas De detenerlas El muro cayó Pero fueron muchos días De resistencia En cualquier momento Podían salir de esa cárcel Para ser ejecutados Los dos líderes comunistas Cuando tienen a Galloso y Sebane Hay un acuerdo Tenían que llegar Tres grupos aquí Y el intento era Más o menos 18 20 guerrilleros Asaltar la prisión Llegar hasta la galdería Donde están Galloso y Sebane Y rescatarlos Camilo camina Junto a otros Siete guerrilleros Cada noche Durante una semana Para unirse Al resto de compañeros Y encontrarse En el lugar acordado Juntos llegan en barco A un pequeño arenal Que está justo Enfrente de la prisión A partir de ahí Cambios constantes En el guión Y cuando estamos allí Un huerto Que hay al lado De la prisión Entre la torre de Hércules Y la prisión Era la barquita Que nos llevó Y no era más Que atravesar la carretera Que había ese paseo marítimo Hay cuatro garitas Una en cada esquina De los muros Que rodean la prisión El plan de ellos Era Entrar Eliminar A los cuatro vigilantes Que había en las garitas Entonces ellos están aquí Ven pasar por delante De la prisión A un soldado Con una bandeja Un soldado Que nos ve Y el soldado Lleva Una especie de bandeja Entonces ahí Se cambió el plan Y bueno pues Resulta que Era un soldado alto Delgado Pero alto Más o menos Como yo Entonces me ponen El traje Del soldado Y voy a llevarlo A la cena Al teniente Porque el soldado Nos confiesa Que era la ordenanza Y que le llevaba A la cena Al teniente Entro Y conforme entro En la principal El guardián De la prisión Que está en la puerta Principal Abre Y dice La cena Para el teniente Pero conforme Abro la puerta Ya veo Guardia civiles Un ametrallador De un lado De otro Y entonces Veo aquello Dejo caería La cosa Y salí Salí corriendo Y no me tiraron A mi no me mataron Porque creía Alguna verdad Que era el soldado Cuando llego Junto a los otros Se lo he dicho Que nos están esperando Está la guardia civil Con ametralladoras Además Ametralladoras pesadas Entonces Avisan De que No se puede Entrar De que Es imposible Desarrollar El plan que tenían Pero tienen que marchar De aquí Entonces Intentan bajar a la playa Para irse en barco Pero el barco Ya no está Entonces Se produce aquí Una batalla Delante de la cárcel Una batalla Que Camilo Cuenta como algo Épico Porque supone Que todos Van a conseguir Escapar de la ciudad En una ciudad Que no conocían Camilo dice Que solo había venido A Coruño Una vez en tren A buscar munición De la fábrica de armas No había estado nunca más Pero nunca había llegado aquí Y los demás tampoco Y gracias Que pareció Un camarada De batallos Y nos sacó De Coruño Aquel grupo de guerrilleros No consiguió liberar A sus camaradas De la prisión Logran al menos Salir de la ciudad Sin bajas A pesar de que Le rodeaba el ejército Y la guardia civil Escaparon por aquí arriba Por esta calle de arriba Sí Por aquí Escaparon Hacemos con Chisco El mismo camino El mismo camino Que aquellos hombres Recorrieron Hace 70 años Para salir de la ciudad Y en el trayecto Encontramos un homenaje Aquí hay un monumento A la memoria Con todos los nombres De la gente Que fue asesinada Aquí hay muchos nombres Escritos Francisco Sí Hay 200 Muchas personas Que fueron asesinadas En esta ciudad Sí Tanto en el campo de la rata Como en la cárcel ¿Qué es el campo de la rata? El campo de la rata Era en la península Encima del mar El lugar donde fusilaban A la gente que paseaban Aquí mira Está José Gómez Gallos Están enterrados En el cementerio civil Los dos Fueron ejecutados A Garrotevil El 6 de noviembre De 1948 Días después De que Camilo Y sus compañeros Intentaran liberarlos Hoy Una placa En el cementerio De la ciudad Rinde homenaje A quienes El poeta Rafael Alberti Inmortalizó En estos versos ¿A quién nombraré primero? Nadie es segundo En mi lengua Cuando es de acero El acero Si uno es glorioso En glorioso Al otro No hay quien le gane Si digo Gómez Galloso Ya estoy Diciéndose Oane Canto fuerte Camaradas Compañeros Canto fuerte Aunque esta copla Es de muerte Sin la garganta Apretada Sangre de Gómez Galloso Sangre pura Sangre brava Sangre de Antonio Seohane De Dieguez De La Rañaga De Roza Cristino Y Vía Y Vía Valles de Sangre Montañas Mas aunque su voz Se muera Su voz Seguirá cantando A la España guerrillera Siempre Seguirá cantando Y seguirá Maldiciendo Hasta que el gallo Del alba Grite que está Amaneciendo Ya remontó La montaña Ya el aire Se está poniendo Banderas republicanas La voz De aquella España guerrillera A la que escribía Alberti Se apagaba lentamente Como nos explica Chisco El asesinato De Galloso Y Seohane En el año 48 El optimismo Que había En el año 43 44 45 Final de la guerra mundial Porque las potencias Aliadas Intervinieran Contra Franco Y restauraran El régimen Democrático De la república Se había enfriado Un poco Porque no había sucedido Prácticamente nada El fantasma De la segunda guerra mundial Ha quedado atrás Y las posibilidades De que las potencias Internacionales Intervengan en España Parece ya más Un sueño Que una opción real El partido comunista Lo sabe Y quienes siguen Sus directrices En las montañas Con armas en la mano Empiezan a intuirlo Sin embargo Las órdenes de repliegue Tardarán todavía en llegar El riesgo de ser detenido O asesinado Aumenta Y la presión A la red de apoyos Que la guerrilla Había configurado En pueblos Y en ciudades Crece Lo sabe bien Camilo Tíos y tías Estuvieron todos detenidos Y todos estaban En la prisión de Orense Todos muerense Sin causa No fueron juiciados Ni nada Para que nos entregásemos Su familia más cercana Permaneció detenida Casi dos años Era la manera De presionar a Carmen A Camilo Y a Perfecto Para que dejasen las armas Y se entregaran Pero esa no fue La razón de su caída El 18 de marzo De 1949 En la ciudad de Orense Íbamos a eliminar A tres torturadores Jefes de la brigadilla Los guardias civiles Que se hacían pasar Por guerrilleros Para obtener información Detener y torturar A combatientes en la montaña Y a sus colaboradores En el llano Cada pareja Tenía que ir Eliminar a uno A la misma hora Y el 18 por la tarde Cae el primer Mortarazo Entre nosotros Desconfiábamos De un sitio Desconfiábamos De otro Quien nos delató Como es posible Bueno pues José María y yo Nos metimos Hacia la ciudad Cuando vemos Los soldados Con ametralladoras Colocándolos Hacia la ciudad Nos encontramos Con el cuartel De los carabineros Todos nos metimos En aquel edificio José María Era el compañero De Camilo En aquella operación Cuando se adentran En la ciudad Ven soldados Y ven a la guardia civil Todos armados Preparados para actuar Se refugian En un edificio No hay escapatoria Bombas Disparos José María cae herido La consigna era Mejor matarse Que dejar que te maten Los guerrilleros Solían llevar cianuro Para ese trance final Pero ese día No lo llevaban Por eso José María le pide a Camilo Que le pegue un tiro Se niega Pero le ponen la mano Su pistola Camilo ve Como su compañero Se pega un tiro En la cabeza Yo lo veo Con las mueras Colgando El masilar Y yo lo podré Hecho también Colgando en la cara La cabeza abierta Y En ese momento Una bomba Le lanza contra el suelo Sale de allí detenido Y José María Queda atendido Aparentemente muerto ¿Os echan en el camión De los muertos? A mí Sí Pues había un camión Tapado con mantas Pero Tres personas muertas Cadáveres Sí Y a mí me dieron Por muerto también Entonces me tiraron Al camión Y resulta que Ese Creo que no está muerto De todo Dijo un guardia Entonces dijo Va a quedar ahora Entró con la pistola Pero estaban estos dos tenientes Este Era nuestro prisionero Y si ha de morir Morirá Pero será un tribunal Que lo condene Camilo Herido Es trasladado A prisión Junto a otro De los guerrilleros Detenidos Aquel día Antonio ¿Qué os sucedió Antonio y a ti? Pues sucedió Estábamos amarrados Los dos juntos Son 59 días En una tablita Que tenía 20 Por un metro de larga Y las manos Exposadas Uno al otro Y con una cadena A una argolla Entonces uno Se tomaba en la tabla Y el otro Se ponía así Sentado en el suelo Para que no cayera El que estaba Durmiendo en la tabla Os turnabais Porque estabais atados Unidos De pies Y de manos De manos Sí, bueno Llegamos a no tener Casi pie En las mullacas ¿Qué torturas Se practicaban En esa comandancia? Bueno Había distintos Modelos Era brutalidad Más que nada Brutalidad Puñetazos Culatazos Pero no eran Respirados Y Clásico martillo Que Tiene las dos Dos patas Así Una más Muy desiguales Y esta entonces Perfora Corta Por ejemplo Yo conservo Olidar de eso Mira Esto es martillazo Esto es martillazo Esto fue el martillazo Aquí ya fue corte Con una navaja Pero los dedos Todos No Porque me dijo El guardia Cuando te pregunten Con qué mano Disparabas Dile que eres Izquierdo Que Te va a estropear La mano Por lo menos Que te quede La derecha Útil Efectivamente Pasaron por esta Pero terminaron También con esta Aquí lo machacaron Este también Se ve por donde Reventó Camilo Tus dos manos La derecha y la izquierda Reflejan muy bien Lo que tú viviste Durante más de 50 días ¿Cómo se sobrevive a eso Camilo? Pues la naturaleza Y la juventud ¿De qué manera? Él resta importancia A cómo golpeaban Sus dedos con martillos A que le arrancasen Las uñas A que deformasen Sus manos A golpes A tener que turnarse En una celda Con su compañero En un camastro Para poder dormir Y después de todo esto Coruña es la primera prisión A la que tú llegas Sí Pero no será la única Pues no No Porque después Te llevan de prisión En prisión Y entonces nos llevaron Al castillo de los templarios A Ponferrada De allí A Palencia Preso en la cárcel de Coruña La misma que intentó asaltar En aquella operación fallida Para liberar A Galloso Y a Seohane Se reencuentra con José María El compañero Al que vio pegarse un tiro Está vivo Porque la bala En la cabeza No le mató Pero le queda poco tiempo ¿Le estás dando cuerda A un reloj? Sí Aquí te estoy enseñando Un reloj Que tiene su historia Cuéntame Este reloj Era de un guerrillero Que Creí que estaba muerto Y no estaba muerto Y Cuando lo mataron Quiso pasar la noche conmigo En las últimas voluntades Fui a pasar la noche Con José María Y tuvo que darme ánimos A mí En verdad Solo yo voy Y hice para el viaje Que llevo No necesito hora Y me regaló Que es precioso Y que has guardado Todos estos años Está bueno Yo me emociono De tal manera que no Estoy tratando de serenarme un poco Hasta las cuatro de la mañana Más o menos Porque a las cuatro de la mañana Le fueron a buscar Sí Lo llevaron Lo que se llamaba A Capilla En la celda La última Y allí pues Está el palo Y la gargoyla Que le ponen al cuello Y está el estrangulamiento O sea Ahorcar en un carro civil El día que Camilo Fue detenido en Urense La guardia civil Interviene en el caserío Que daba cobijo A ese grupo de guerrilleros Le prenden fuego Incautan material De la imprenta Y asesinan Con varios tiros Por la espalda Al guardián De la casa Cuando esto sucede Ya habían huido Los maquis Que quedaban En la segunda agrupación Del ejército guerrillero De Galicia Entre ellos La madre Y el hermano de Camilo Carmen y Perfecto Huyen hacia Francia Junto a dos compañeros Juan Sorga Y Manolo Grande Para eso Deben contactar Antes en Madrid Con alguien Que les ayude A cruzar la frontera Hola ¿Terminaron ese viaje? ¿Qué tal? ¿Buscaba el servicio De estudios históricos De la guardia civil? Sí, es aquí Es aquí Conchi busca la respuesta En el servicio De estudios históricos De la guardia civil Bueno, me he presentado Yo soy Conchi Cejudo Periodista de la cadena SER ¿Tú eres? José Antonio Tená Aquí del servicio histórico Pues nada Vengo a pedirte ayuda A mí me gustaría saber Qué se conserva Aquí De un hecho Que tuvo lugar En el año 1950 En un pueblecito de Ávila Pues mira Lo que tú buscas Que es 1950 Tendría que estar En esta primera En la memoria histórica ¿Le metemos alguna búsqueda O vamos a opinar Yo creo que si ponemos el nombre Nos ayudará Perfecto De Dios Perfecto Buscar Sí, sí Está ahí Aquí está 16 de mayo de 1950 La búsqueda da resultados ¿Hala de un encuentro? Un encuentro Sobre las 14 horas Al intentar identificar A un grupo de tres hombres Y una mujer De aspectos desconocidos Que transitaban Dirección Ávila Por la carretera Madrid-Villacastín-Vigo A la altura del pueblo De Char Herreros Aparece el nombre De un pueblo de Ávila Char Herreros En ese lugar El grupo de cuatro guerrilleros Acaba enfrentado A la Guardia Civil En un episodio Que marcará El final de esta historia ¿A cuánto estamos? Mira Javier Ahí hay un cartel Que pone que Faltan 10 kilómetros Para Char Herreros Oye, voy a llamar A Jesús Que nos está esperando allí El alcalde del pueblo A ver cómo quedamos con él Hola Jesús ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nada Oye, te llamo Porque nos quedan Como 10 minutitos Para llegar al pueblo ¿Dónde nos vemos? Una vez más Los documentos históricos Contienen sólo Una parte de la verdad Decidimos comprobar En este pequeño pueblo De Ávila Qué parte del relato De estos hechos No se incluye En ningún papel oficial De esta historia Ocurrida en mayo De 1950 Hola Jesús Hola Jesús Buenos días Por decir algo Hola ¿Qué tal? Soy Javier ¿Qué tal? Encantado Yo Jesús Mucho gusto Con fin Mucho gusto Sabíamos que ibas a ser joven Pero no sabíamos que tanto ¿No sabíais que tanto? Bueno, 30 años ¿30 años? Pero eres padre ya por segunda vez ¿No? Y alcalde de tres pueblos Tienes dos hijos Y tres pueblos Aquí hay pocos vecinos Apenas 30 En invierno Casi todos muy mayores Por suerte algunos Con buena memoria Es gracias a sus recuerdos Como confirmamos Que aquel grupo De cuatro guerrilleros Antifranquistas Se acercó al pueblo Pensando que allí No había ningún puesto De la Guardia Civil Aquel día Pues eso Estaban los guardias Haciendo servicio Y entonces Salió el señor del bar A la calle Que pega el bar Con la carretera Y dice Ahí vienen cuatro maledantes Y salió un guardia Y dice Diga muchachos Que los he echado el acto Y no me respetan Y salió también el cabo Y todos Entonces Al salir el cabo Y eso Y echarlos otra vez el acto Salieron cada uno Por un lado En ese momento Pues se realizó Una persecución Por las calles del pueblo Y bueno Pues salieron En dirección Camino de Viñegra Una localidad de aquí cercana En las eras del pueblo Y en ese momento Según ya bajaban Por todas las calles Ya la salida del pueblo Pues comienza ese tiroteo Porque ya los guardias civiles Yo creo que ya veían Que se escapaban Comienza entonces La huida de los cuatro guerrilleros Juan Sorga y Manolo Grande Avanzan deprisa Pero Carmen es más mayor Y queda rezagada Su hijo perfecto La espera Varios disparos Le alcanzan Ahora es su madre Quien se detiene Carmen Se halla En una encrucijada Imagínenlo Es una mujer Que debe decidir Entre huir Continuar siendo Una guerrillera Una pieza de la revolución O dar media vuelta Y ser Una madre Que acompaña a su hijo Herido en el suelo Lo que sucedió En ese momento Se lo contó Mucho tiempo después A su otro hijo A Camilo Me hablaba muy poco De eso Porque era su hijo Y se emocionaba Y me emocionaba a mí Pero Bueno A veces Soltaba así cosas Y dijo que Mi madre No daba corrido con él Y mi hermano Espera por su madre Y responde A tiros también Defendiéndola Y ahí era la cosa Lo hieren Y juntaba eso Que ella Se sentó al lado De él Lo cogió Cuando él cayó Él no sabía Donde Vamos que sangraba Y tal Pero No sabía que tenía Las pelvis rotas Pero que no podía levantarse Y lo cogió Y matenme a mí Y déjenlo vivir Que es un niño Y tal Le decía a mi madre Dice No, no Tenemos balas Para los dos Mátenme a mí Y déjenlo vivir a él Que es un niño Carmen Es una madre Con su hijo Herido En brazos Que suplica Que no le maten El tiempo No ha atenuado La dureza De la respuesta Que recibe De la guardia civil Tenemos Balas para los dos Pero al final A mi madre No la mata Lo matan Y algo pasó Que lo cortaron El brazo Y se lo cortaron Porque él Caído en la culeta Al guardia Que le puso La pistola Lo agarró Por la solapa Y entonces Y entonces El otro Lo cortó El brazo Con la navaja Y le salpicó Toda la sangre De cortar el brazo Y el brazo Izquierdo No apareció El brazo Lo tirerían Por allí Y un perro Lo cogió Y se lo llevó Y luego Pues se lo rematen Con el tiro En el oído Pero se ve Que él mueve la cabeza Y el tiro En vez de atravesar Salió al ojo Carmen No muere aquel día Aquel día Es detenida Y su peor condena No serán los años Que pasará en prisión Sino vivir El resto de sus días Con aquella imagen En su memoria Ver como su hijo Recibe en sus brazos Un disparo en la cabeza Canto Penso Que te fuches Negra sombra Que me asombras O pedos Ahora vamos a ver A una vecina del pueblo Por edad y demás También es muy conocedora De todos los hechos Que ocurrieron En 1950 Aquí en Cherrero Entonces a ver ahora Carmen acaba de ver morir A su hijo perfecto Su otro hijo Camilo Lleva meses en la cárcel Y a pesar de todo Ella no para de preguntar Por una niña Paca Una niña del pueblo Que había sido herida En el intercambio de disparos Entre los guerrilleros Y la guardia civil Hola Emilia Buenos días Hola Emilia Buenos días Carmen está detenida En el pueblo Emilia nos cuenta Que pasó su primera noche En una cárcel improvisada El que era entonces El ayuntamiento de la ciudad Todavía existe Y nos sorprende ver Que es una pequeña casa bajita Un espacio diáfano Ese lugar Está frente a su casa La señora que venía Estuvo toda la noche Ahí en el ayuntamiento Y estaban los guardias O que fuera Era la madre del chico Era la madre del chico Eso del mediodía Yo por la noche Me fui a asomar Ahí por la ventana De eso Y estaba la mujer Sentada Claro O sea Fuera buena O fuera mala O lo que sea Yo no puedo decir Pero estaba claro Triste Pero yo lo comprendo Los habían cogido Al hijo Le habían matado Que no haya sido Como haya sido Estaba pues triste Estaba así Y tenías manos puestas así Con la cabeza baja Así Lo impactante de esta historia No es pensar En la humanidad de Carmen Preocupándose por Otra niña herida Cuando su hijo Acababa de fallecer En sus brazos O imaginarla Pensando en su vida En una prisión A partir de entonces Lo impactante es saber Que en aquella celda Improvisada Aquella noche Compartió un espacio Tan pequeño Con el cadáver Ensangrentado De su hijo perfecto Con el cuerpo Ahora sin vida Del hijo Con el que Solo unas horas antes Planeaba llegar a Francia Buenos días Ángel Buenos días Son de la cadena Sí Que tú como fuiste El enterrador Pues están haciendo Un reportaje Y te quieren Hacer una entrevista Hace ya Fíjate Tengo 87 88 De hecho A los 18 años Hace cuántos años Ya hace ya 70 años casi 70 años 50 años No tengo la cabeza Para acordarse ya Vamos a hacer memoria juntos Bueno Pasáis O tienes muchos nietos O te gustan mucho Las golosinas Me gustan mucho Las golosinas Estas me las traigo La muchacha Te traigo Te traigo a dos periodistas ¿Qué quieres que diga yo ya? Te van a hacer unas preguntas De lo del enterramiento Del maqui En Cherrero Ah bueno Ha pasado mucho tiempo Pero mucho Estaba yo en la calle Muchacho joven Tú le enterraste ¿Eh? Sí Por la noche Vieron los guardias Vosotros cuando llegasteis Ya estaba la fosa hecha Sí Y la fosa está allí pegada A cementerio ¿Y a dónde fuisteis a buscar el cadáver? El cadáver estaba en el ayuntamiento Así lo recuerdan quienes aquellos días Se convirtieron en enterradores improvisados Álvaro fue uno de ellos Al día siguiente de ese incidente Que marcó a este pueblo Con la guardia civil desplegada por todas partes Buscando a los dos guerrilleros todavía huidos Él y otros tres jóvenes Son obligados a enterrar a Perfecto Mientras Carmen es trasladada a Ourense Para ser juzgada Ángel no ha borrado un detalle De entre todas las instrucciones Que recibieron del comandante de Ávila Al mando de todos los efectivos desplegados en la zona Uno de ellos les dijo Le traían Rodolfo me parece Y Álvaro En una escalera chica Desde el ayuntamiento Le traían Y estábamos nosotros Y dice venga Ayudad a esto Coger uno por cada lado Y así fue Y no me se olvida Que le íbamos a tirar Porque antes Nos parecía una cosa Que era como un maquis Que era del otro mundo o algo Que creíamos que era Un bandolero Que se yo lo que fuera Y le íbamos a tirar Y sí que me acuerdo No sé si era el teniente coronel De la Guardia Civil O el coronel Que nos dijo Que era una persona Igual que los demás Que le tratáramos De más Para echarle al ocho Eso sí que me acuerdo Y no me se olvida eso Y luego ya Cuando lo he empezado yo A pensar Digo Si estas se las pudiéramos Porque andaba Antes la cosa mal Perfecto de Dios Guerrillero antifranquista De 19 años Perteneciente a la segunda agrupación Del ejército guerrillero de Galicia Fue enterrado al día siguiente De su muerte En una fosa común Pero fuera Del cementerio de Chaerero Por orden del cura del pueblo Su cuerpo Tardará 65 años En ser recuperado Pocos días después De lo que ocurrió En este pueblo de Ávila Los dos compañeros Que huían con Carmen y Perfecto Son localizados en un tren Juan Sorga Consiguió escapar de nuevo Y llegar a Francia Donde se perdió su pista Para siempre Manolo el Grande Es detenido Y ejecutado a Garrotevil Canta pues el niño canta Coteo cantarse hasta libre Si algo somos Y no podemos Cantar quisiera contigo Carmen Mi madre adorada Al llegar a tu cumpleaños Regalarte yo quisiera Montañas de felicidad Es tan triste Y tú lo sabes Que no podernos ni abrazar Canta pues el niño canta Coteo vino la libertad Y cantar quisiera contigo Camilo escribe estos versos A la libertad Tras las rejas De la prisión de Acoruña Carmen sufre En otra cárcel Las heridas emocionales Ella murió Hace algunos años En 1998 Así que es tarde Para escuchar su relato En primera persona Y hacerle Todas las preguntas Que nos hubiera gustado Pero una vez más Como tantas otras veces Y a pesar de que el tiempo Lucha contra la memoria No todas las voces Se han apagado Señores viajeros Próxima estación Zaragoza de vicios Hola Esperanza Hola Buenos días Buenos días Soy Conchi Gracias ¿Cómo estás Esperanza? Buenos días ¿Qué es? ¿Cuántos años tienes Esperanza? Mucho En Zaragoza encontramos a Esperanza Una mujer de 92 años Que deja por un rato La lectura de la prensa digital En el despacho de su casa Para compartir con Conchi Sus recuerdos ¿Por qué vamos a hablar con ella? Porque Esperanza Coincidió con Carmen En la cárcel de Alcalá de Henares Carmen Era una mujer alta Fuerte Y yo sé que ella decía Amada tiene que ser Para mi Camilo Para mi Camilo Era mi hermana Y además era una mujer Buena gente Buena gente Muy enferma Estaba muy mal De la columna vertebral Tenía que dormir En cama Dura Porque no podía En una cama cualquiera Y le hicieron Le pusieron una tabla En su cama Porque no eso Pero yo creo Que le pegarían mucho Sí Y además A lo mejor No le hubieran hecho Mucho caso Si no hubiera sido Por maltrato De ponerle la tabla En la cama Esperanza ¿Cómo eran esos interrogatorios De la Guardia Civil O de la policía? ¿Y cómo se... Malos, malos Te pegan Te empujan Te tiran Te pisan Te patalean Y prefieres morirte Porque es que No aguantas Tampoco la situación Te tratan como un trapo Te tratan de todo lo peor A veces prefieres A veces no No quieres Ni seguir viviendo Con gentuza Tan Tan mala Y además Sin perspectiva De saber Lo que te puede Que te van a fusilar Ella recuerda bien Como eran los interrogatorios Que sufrían Las guerrilleras Que lucharon Contra Franco Esperanza Era una de ellas No sabes si Carmen Sufrió vejaciones O palizas Si fue torturada Había cosas De las que no se hablaba Por precaución Dice No sabías No sabías quién escuchaba Y quién vigilaba Buscame ahí Prisión Prisión A ver Aquí tienes muchos álbumes Y uno de ellos pone cárcel En las estanterías De este pequeño despacho Hay una biblioteca Donde guarda álbumes Con fotografías De los 15 años Que pasó en prisión En muchas aparece Carmen Gracias a esas instantáneas Podemos ver Imaginar Como era Una mujer De semblante afable Con el pelo recogido En un moño Una mujer Que a los pocos meses De llegar a la cárcel Escribe una carta A su hijo Camilo Para contarle Lo que les ha sucedido A ella Y a Perfecto Bueno Me cuenta Que fue detenida Y que murió Perfecto Y poco más Porque hay una censura Que además te permitían Escribir en una tarjeta No un sobre Sin sobre Y no podía pasar De 21 líneas Por eso hacíamos La letra pequeñita Pero claro Entre dirección Y claro Tenías que poner a Dios Dios tenía que estar En todos los papeles ¿Cuánto tiempo pasa Desde que tú recibes Esa carta Hasta que te reencuentras Con tu madre? Hoy pasan muchos años Pero lo que pasa Es que estábamos En Alcalá de Nares Cinco años Con una pared por el medio Y nunca me dejaron verla Ni ella a mí Nunca les permitieron verse Nunca les permitieron hablar Camilo pasa 10 años En la cárcel Carmen 13 El día en el que Por fin salió Yo la fui Esperar a Madrid A Yeserías A Yeserías La llevé a ver El Museo del Prado A la Casa del Campo Fuimos también Al Retiro La monta en barca 12 pesetas Cobraban una hora Y aquellos dos días Distrayéndolo un poco Y que se fueron habituando Porque yo sé Lo que pasé yo Cuando salí Veía un guardia civil Y ya Sin querer ¿Te asustabas? Sí, sí No estaba Aquella cosa Hasta que me daba cuenta Que estaba en libertad Camilo intenta Que su madre Recobre la normalidad Poco a poco Algunas veces Hablan de lo que sucedió Aquel día En aquel pueblo de Ávila Pero para Carmen Es demasiado difícil ¿Tu madre No te contó Que había pasado una noche En prisión Encha Herrero? No me habló No te habló de eso Me habló que eso Que mi hermano Que murió en los brazos de ella Pero no Porque ella Al verlo caer Se sentó a su lado Y lo cogió Pero hay otros relatos Que dicen Que el cadáver No fue enterrado El mismo día De perfecto Sino que fue enterrado Al día siguiente Y que esa noche La pasó En el mismo Espacio Donde estaba tu madre Nunca me lo contó Yo tampoco le tiraba Porque era duro Era duro Porque a veces Tuve las intenciones Y pregunté algunas cosas Empezaba a caer las lágrimas Y las dejaba ¿Qué vas a hacer? Camilo no quiere ver Sufrir a su madre Pero entiende Que le está pidiendo ayuda Quiere que cuando pueda Recupere el cuerpo De su hijo Del hermano de Camilo Y que algún día Descanse junto a ella Pasarán varios años Desde la muerte de Carmen Hasta que Camilo Consiga cumplir El deseo de su madre Carmen García Rodeja Es profesora de historia Jubilada Desde hace 13 años Voluntaria en Galicia De la Asociación Para la Recuperación De la Memoria Histórica Recuerda bien La primera vez Que conoció a Camilo Y el día que le dijo Que le gustaría recuperar A su hermano perfecto Yo no me imaginaba Que existiera un guerrillero Vivo Porque para nosotros La guerrilla Eran los mitos De la guerrilla O bien Eran unos bandoleros Salvajes Que atacaban a la gente Robaban Y eran muy peligrosos O era Como en el caso del piloto Como el caso de Faucellas Que iba a los partidos Del Depor Que era capaz De zafarse De la policía De la Guardia Civil Y tal Y entonces Bueno Son unos héroes Impresionantes Y de repente Cuando vi que eso Que estaba en mi imaginación Era un señor Que estaba con un grupo De gente Tocando la guitarra Cantando Y aquel es Camilo de Dios Pero ese es Camilo de Dios El guerrilla Y ya me quedé Como petrificada Hace muchos años Era una fiesta De una romería Que le llaman A Sainza Y años después Tuvo ocasión De tratarlo así Más de tú a tú Cuando me lo presentan Porque quería Contactar con la RMH Para poder recuperar El cuerpo De su hermano perfecto Será en aquel homenaje A otro guerrillero A piloto Donde ese grupo de trabajo Comienza a indagar Nosotros Las exhumaciones Las hacemos A demanda De los familiares Tienen un desaparecido En la familia Quieren saber Qué pasó con él Entonces nosotros Hacemos la investigación Nosotros buscamos El lugar A base de documentación Hay un trabajo De las fuentes orales De la zona Donde se enterró Cómo Por qué Quién lo enterró Qué pasó Etcétera Todo eso Y luego hay también Luego la historia familiar Entonces nosotros Hablamos de coser memorias Unas memorias orales Y unas memorias documentales Juntar todo eso Unirlo Y ver dónde Terminó una memoria Y dónde empieza otra memoria Lo que un día Tapó la tierra Lo desvelan ahora Picos Palas Brochas Cribas Camilo Asiste a los trabajos Emocionado Y acompañado Camilo ¿A ti qué te sorprendió De cómo trabajaba aquel equipo? Ver gente trabajar Con una brocha Y una paletita Pequeñita Una espátula Allí la raspando Encuentran la uña Lavan la uña La llevan Cogen la tierra La llevan En una criba Desde el momento Que apareció la cabeza Que era lo primero Que era lo primero Que se vio Pues empezaron a limpiar Con la brocha Y todo Con una delicadeza Asombrosa Asombrosa Como si se tratara De un niño Que está vivo Sentí tantas cosas Sentí pena Sentí alegría Por recuperar El resto De lo que quedaba Alegría Y pena Pues De lo que perdía Pena De que no viviera Mi madre En aquel momento Perfecto Hola Luis ¿Cómo estás? Aquí estamos Bien En su casa Se respira Nada más entrar Activismo político Y no solo por los libros Que llenan las estanterías Los cuadros E imágenes Que cuelgan en las paredes También por los recortes De prensa Que hay en algunos rincones Es lo que él llama Artillería cultural El 60% de los niños Que trabajan Para las magias Son violados Muy bien ese artículo Con eso mismo Yo hago propaganda Voy por ahí Y cuando veo Una persona Que más o menos Que se puede hablar Con ella y tal Oye mira Queda echarle un vistazo Eso toma Te lo regale Porque La ignorancia Es terrible A finales de los años 50 Se encarga de organizar Cédulas comunistas En Ourense y Vigo Donde no existían De aquellos años Nos regala Una imagen de Carmen En su casa de San Dias Cuando ya había regresado De prisión Yo la vi Una mujer Inmensamente humana La primera vez Que la conocí Yo abajo del autobús En San Dias Y cuando llegué Acerca de su casa Veo a una señora Sentada en una esquina En el verano Y tenía la voz De Galicia abierta Y entonces Según voy llegando yo Cierra Entonces cuando llego Y la saludo Y tal Le dije A mí Por mí puede Seguir leyendo el periódico No pasa nada Pensé yo Dijo El periódico aquí En un pueblo pequeño Pues ya es importante Que la gente lea Y dice No, no Yo sigo leyendo Lo que pasa es que No sabía quién venía Y lo cerré Y que tiene eso de importancia Entonces como La voz de Galicia Es un periódico legal Seguirá el voz de un poco O el mundo obrero Tal que lo que yo le llevaba allí Entonces abrió el periódico Y estaba leyendo El mundo obrero Tenía dentro de la voz de Galicia El mundo obrero Carmen seguía leyendo Mundo obrero Y seguía haciéndolo a escondidas La sombra de la dictadura Generaba todavía Demasiada penumbra Luis ha mantenido Desde aquellos años El contacto con Camilo El día de la exhumación De perfecto Estaba a su lado Para Camilo El haber logrado eso Fue Yo creo que una cosa Muy grande Muy importante Porque después De las vivencias Que hayan tenido ellos En la lucha Y los recuerdos Que él personalmente Tiene que recordar Muchos Claro, naturalmente Pues bueno Todo eso Pasa por la cabeza Allí viendo todo aquello Estaba yo Estaba más como observador Y como Bueno, de alguna forma Acariciando Acariciando Simuladamente a Camilo Para que Si pudiera echar un granito De su tranquilidad Y de su De su relajamiento Pues es lo que Lo que trataba de aportar Carmen García Tiene una imagen Grabada de Camilo Ese día Que comparte con nosotros Camilo estuvo Muchas horas de pie Siguiendo cada detalle De esa exhumación Con una mano Colocada en un lugar En su corazón Esa dignidad Esa dignidad De las familias En general Y de Camilo en particular Fue emocionante Él decía Enonchorei Enonchorei Estaba emocionado Por no haber sido capaz De llorar Porque a él Se le mezclaban Como él comentaba Como sentimientos Por un lado De pena Por otro De alegría De pie Y con la mano En el corazón El arqueólogo René Pacheco Dirige la exhumación De Perfecto Que financia Un sindicato De electricistas Noruegos Implicado en la recuperación De la memoria histórica En España ¿Cómo recuerdas tú Al hermano de Perfecto A Camilo En aquella exhumación Aquellos días? A mí me gustaba mirarlo Porque además Era como muy serio Luego cuando hablabas con él Pues sí decía Varias bromas Y demás A mí me hacía Era un hombre Que no sé Le pillé mucho cariño Desde el primer momento Por cómo era él Y además recuerdo Que se mantenía Normalmente Bastante alejado De la fosa Él no se acercaba Constantemente Él sobre todo Estaba hablando Con la gente alrededor Que iban Le preguntaban Y demás Cuando dejamos El cuerpo al descubierto Pues lo que se suele hacer siempre Que la familia pase Y demás Pues en el caso De Camilo También lo hicimos Bajar A la fosa Él estuvo allí Y desde allí Pues agradeció El trabajo que se estaba haciendo Y también Pues estuvo escuchando Lo que habíamos encontrado Tú te acercaste a Camilo Y le explicaste Lo que habíais encontrado ¿Qué le cuentas a Camilo? Bueno Le explicamos La conservación de los restos Que no era muy buena Pero sí que es verdad Que por ejemplo Las botas Que llevaba puesta Perfecto Estaban muy bien conservadas Incluso se podían ver Los cordones Atados alrededor de las botas Pero también le comentamos Que salían unos restos De algo blanco En la zona De la cadera Que no sabíamos exactamente Qué era Que era como plomo O algo así Pero no acabábamos De saber Qué era exactamente Hasta que una vez Lo sacamos Ya pudimos ver De qué se trataba Y era una granada Que llevaba Perfecto En uno de los bolsillos Camilo Camilo Stancha Herrero Para recuperar Los restos de su hermano Pero además Para completar Los folios en blanco Que quedaron sin escribir De aquella historia Allí entra en contacto Con la familia De aquella niña Que fue herida En el intercambio De disparos Entre los guerrilleros Y la guardia civil Él mismo pregunta Al llegar al pueblo Si vive Y cómo está Se acuerdan de Jesús Era el nieto De aquella niña De aquella mujer Hoy es el alcalde De este pueblo Por el Partido Popular El encuentro De esa sumación Pues fue muy cordial La verdad Y muy afectuoso Entre todas las personas No hubo ningún rencor Ni ninguna rencilla Ni por una parte Ni por otra Y sí que es cierto Que Camilo de Dios Mostró entereza Y bueno Pues mostró cercanía Con la gente Al igual que las personas Del pueblo de Echarrero En cercanía con él Y con todas las personas Que realizaron la sumación Y en todo este tiempo En todo este proceso En el que tú has participado Casi en primera persona Alguien en el pueblo Te ha dicho Déjalo estar Olvídate de esta historia Pues sí No lo voy a negar Está mal decirlo Pero hay que reconocerlo Ha habido personas Que me han dicho Esto es una tontería Déjalo Y yo sinceramente Digo que La historia Viene como viene El pueblo del Consello De San Díaz De Urense Se unió Por medio de Perfecto de Dios A Echarrero Y creo que la historia Pues debe mantenernos Siempre unidos Hay mucha gente Dentro del partido político Al que perteneces Que dice que Hacer esto Hacer exhumaciones Es abrir heridas ¿Tú la sensación Que tuviste aquí A pie de fosa Y observando Todo lo que pasaba Alrededor de esa exhumación ¿Fue esa? Para nada Sí que es cierto Que a nivel del Partido Popular He tenido compañeros Tanto alcaldes Como concejales De pueblos cercanos Y de alguna ciudad Incluso también cercana Que me han dicho Que bueno Que esto se considera Abrir heridas Incluso alguno Me llegó a decir Que no tenía Ni por qué haber dado permiso Para realizar esa exhumación Pero yo sinceramente No lo considero así Considero que Perfecto de Dios Tenía en su día Un pensamiento Como yo puedo tener Ahora mismo otro Ahora mismo hay partidos políticos Anteriormente había movimientos Y bueno Pues Perfecto de Dios Pertenecía a un movimiento Igual que ahora Podemos pertenecer Nosotros a diversos partidos Yo considero Que ante todo Somos personas humanas El sentido del ser humano Debe estar por encima de todo Y considero primordial Que Perfecto de Dios Descanse Con su familia Y sobre todo Pues también el deseo De Camilo de Dios De recuperar A un ser querido En este caso Un hermano Para que descanse Junto a él Y poderle velar Y poner un ramo de flores Pues en una tumba Cercana A su localidad Y a su pueblo Camilo Ha encontrado en este pueblo Lo mismo que él ha llevado Una mano tendida Y en ese encuentro Ha descubierto cosas Que ni él imaginaba A veces Son solo detalles Los que terminaron Desvelando pequeñas Grandes historias Como esta por ejemplo Encha Herrero Quien fue durante muchos años El encargado de tocar La campana de la iglesia Que hay junto al cementerio Le cuenta a Camilo Que muchos días Veía por encima del muro Que ocultaba la fosa De su hermano Un ramo de flores Al preguntar en el pueblo Varios testimonios coinciden Quien llevaba aquellas flores Hablan de un médico Que pasó varios años Cuidando de la salud De los vecinos de la zona Un comunista Dicen todos Se las llevaba Aquel guerrillero A quien no conocía Pero que algún día Como tantos otros Soñó con liberar A España del fascismo Perfecto descansa ahora En el cementerio De San Dias En Galicia Junto a Carmen Su madre Cerca del cementerio En su casa Camilo guarda En pequeñas cajas Los objetos Que se encontraron En la fosa De su hermano Estás sacando otra cajita Que está justo al lado En un estante superior Que esconde a su vez Otra cajita de madera La navaja Esta es la navaja La navaja Que llevaba mi hermano Y ahora otra también Mechero Son restos de un mechero Con un lápiz Efectivamente Mechero y lápiz Camilo Estás sacando ahora mismo Una caja de cartón De la RMH Que tiene Las botas De tu hermano De perfecto Pues sí Estas eran las botas Que llevaba Cuando lo mataron Unas botas Que han sido restauradas Pero que se conservaban Muy bien A pesar de haber pasado 65 años Bajo tierra Las botas de perfecto Las botas De este guerrillero gallego Convertidas en un símbolo De lucha En los versos Del escritor Manuel Rivas Él no quería morrer Él no quería morrer Entró por una grecha De muerte Por cada herida Con un borbotón De inflorescencias Apañó un todo Que tiña de materia La brasa De la sombra Y lo metió E metió Unas botas Para manté Las vivas Cobijado En la concavidad El rizoma Del andar Y ahora dicen Y ahora dicen Las botas Ya descansaremos Mientras camiñamos Mientras camiñamos Yo que sé Yo soy un hombre Que presumo De ser un hombre frío Y tal Pero Me emocioné mucho Y me quedé allí solo Al lado del Que no quiero un hermano 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 Nomás Que no quiero un hermano Y ahora dicen Pregunta La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días